Las brumas comienzan a apoderarse del entorno, un vientecito helado asciende desde la quebrada, el viajero regresa al cementerio, quiere saber si aún las aves llevan cabellos hasta la tumba de Luciana, se detiene, un sol tenue y pálido ilumina la escena, no logra distinguir las formas del campo santo, no encuentra el simbólico arco gótico bajo el cual se abrían las puertas del más allá a los habitantes del pueblo, jadeante asciende por la ladera de la pequeña colina, recorre un número de escalas que se le hace infinito, trata de encontrar el ángel del silencio quien tantas veces fue su confidente, no lo encuentra, unas moles que se le antojan gigantes o quizás molinos de viento impiden su paso, deambula de un lado a otro, anhelante, delirante, ofuscado, rabioso, lloroso, no encuentra el ángel, ni los pinos similares a los del parque del pueblo, ni los agapantos, ni las callejuelas, ni las tumbas, ni los habitantes del cementerio, tropieza una y otra vez, cae para volverse a levantar, recuerda lágrimas y amores vividos en cada espacio, en cada tiempo en este lugar, cientos de historias, los grandes y suntuosos funerales, los entierros en secreto, el llanto de alguna madre que no pudo ver crecer a su hijo, las explicaciones que pidió algún día un joven por no tener padres, las de muchos seres que nunca nacieron, las de otros que no crecieron, muchas iras, amenazas y maldiciones, alguna bendición. El viajero se detiene, unas bóvedas vacías se le antojan cuencas de ojos de monstruos que parecen devorarle, algunas aves alzan su vuelo a su llegada y allí en el piso un manojo de cabellos le indican que está frente a la tumba de Luciana, toma el cabello en sus manos, lo lleva a su rostro, lo huele, lo aspira, lo acaricia, solloza, quiere recordar, no lo consigue, la indignación se apodera de su ser, no puede. El cementerio había sido construido por los habitantes de la localidad para perpetuarse, para vigilar los descendientes que ocupaban sus lugares en el área urbana, para ser eternos, era el espejo del pueblo, todos habían contribuido a la obra, desde los más pobres hasta los grandes gamonales, habían entregado sus dineros a la iglesia para construir una vida más allá de la muerte, ahora sus descendientes hacían lo mismo, pero esta vez para expulsarlos, para dejar sus restos a la intemperie y permitir a esa misma iglesia un negocio rentable. El viajero no entiende por qué los seres humanos pasan su vida engañados por una religión que utiliza la imagen martirizada de Jesús para perpetrarse en el poder, en la opulencia, con ropajes de secta y maneras de reyesuelos, en altares construidos para honrar a Dios, usados para engañar al hombre y exprimirle hasta la última gota de sudor y así saciar su ambición de dinero y poder. El viajero no resiste la presión de sus pensamientos, le duele la cabeza, los recuerdos se le acolpan tumultuosos, siente que fueron engañados, quiere encontrar a Everardo, a Daniel, a Paz, a Estefanía, a Pedro Antonio, a Antonio José, a Gabriel, a Israel, a Cruz, a Anita, Mercedes y Jorge, en fin, a todos los que habitaron primero el pueblo y luego el cementerio y mostrarles esta gran estafa, decirles que el dinero que entregaron a la iglesia fue utilizado en su contra, que los traicionaron. Era demasiado tarde, el espejo del pueblo lo habían hecho trizas, solo quedaban restos esparcidos sobre la colina y unas moles, símbolo de la soberbia de los ministros de Dios.